Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estamos en el stand de Wiko donde nos está presentando su nuevo smartphone que estará a la venta durante este marzo de 2015, el RITGE FAB un smartphone que sus líneas son unas líneas muy sencillas en lo que tenemos que destacar su pantalla de 5,5 pulgadas con resolución HD, o sea que se queda en 720 x 1280 y cuenta con protección Gorilla Glass en cuanto a su cámara delantera es una cámara de 5 megapíxeles y su cámara trasera es una cámara ya de 13 megapíxeles como os digo cuenta con protección Corning Gorilla Glass de tercera generación y es un dual sim lo que podemos destacar de este smartphone aparte de su bonito diseño y su lateral metálico con este color dorado es su parte trasera que es como ruborizada, es una parte rugosa con un tacto muy bueno aquí como podéis ver contamos con el altavol trasero que ofrece una calidad de sonido bastante increíble en su parte izquierda del terminal no cuenta con ningún botón y en su parte derecha tenemos abajo el botón de power y bloqueo-desbloqueo y el botón de volumen más, volumen menos la parte de arriba como veis el conector jack 3,5 y la parte de abajo pues para cargar el terminal bien, como veis el terminal cuenta con una interfaz propia que no cuenta con cajón de aplicaciones y todas las aplicaciones se nos van a instalar en las pantallas del escritorio vamos a irnos a los ajustes y decirles que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon Quad Core a 1,2 GHz exactamente no sabemos el modelo pero suponemos por la categoría del terminal y con resolución HD que será el Snapdragon 400 o como mucho el 410 como veis la interfaz es Android puro aunque se nos queda lamentablemente en Android 4.4.4 suponemos que Wiko lo actualizará nueva versión en Android pero bueno no estamos informados al respecto bien, si nos vamos a la parte de almacenamiento podemos ver como contamos con un modelo de 16 GB sin memoria de almacenamiento, sin particionar la cual nos queda en libre 12,11 GB para instalación de aplicaciones y juegos e incluso almacenamiento multimedia el cual podemos ampliar mediante tarjeta SD de hasta 64 GB es un dual sim y su peso es de tan solo 154 gramos la verdad es que es un terminal bastante elegante y muy chulo está fabricado en cuerpo de aluminio en cuanto a su batería, no nos han informado de la batería con la que cuenta pero creemos que contará, suponemos que una batería, no tenemos más información una batería de unos 3000 mAh aproximadamente, no podemos asegurarlo bien, cuenta con 2 GB de RAM que no os lo había dicho y bien, vamos a ver por ejemplo como se comporta en lo que mucha gente busca en un terminal que es que tenga una cámara decente vamos a hacer una foto del letrito este con su cámara trasera de 13 megapíxeles como veis es la cámara pura y dura de Android sin modificar nos vamos aquí, tenemos modo normal HDR y modo belleza para activar el flash y ahora vamos a cambiar a la cámara delantera para hacernos una selfie con su cámara de 5 megapíxeles veis la velocidad del obturador es un poquitín lenta pero bueno, vamos a ver como salen las fotos y como veis las fotos salen más que decentes aunque veis que sale modo espejo vamos a ver la siguiente muy bien, la cámara delantera la verdad es que mucha, o sea muy buena definición y como veis la cámara principal de 13 megapíxeles es increíble, es espectacular es una muy buena cámara bien, nos vamos de nuevo a la cámara entra en la multitarea, voy para atrás, vamos a la cámara y vamos a ver que desde los ajustes tenemos modo ráfaga, temporizador, tamaño de la imagen modo ZSL, efecto de color podemos poner mono, sepia, hay bastantes efectos modo escena podéis, tenemos escena, acción, noche, automático, atardecer balance de blancos y el modo pues almacenar en el teléfono o en la tarjeta de memoria como veis, también tenemos para grabar vídeo lógicamente vamos a hacer una grabación de vídeo con la cámara delantera de 5 megapíxeles y vamos a ver que tal ha quedado vamos a la galería y le vamos a dar sonido se escucha un poco flojito pero bueno, la verdad es que la calidad del sonido es muy buena en cuanto a definición de sonido bien, como veis un terminal diferente la línea que ha sacado Wiko, línea Riche que tenemos el Riche que es de 5 pulgadas este que es el RicheFab que es de 5,5 pulgadas y bueno, tendríamos dos terminales diferentes a elegir la verdad es que Wiko se está distinguiendo por sacar unos terminales con un precio muy asequible y su principal característica a base de buenas prestaciones es terminal realmente, vamos, realmente finitos 12 minutos el Abogado del Alegio attegrado todo el Bajo del Alegio un río lo que va a hacer y es un whole que va a hacer ist que inclusione Gracias.